Dos nuevos casos de contagios por COVID-19 en la región de la Araucanía se conocieron este viernes. Se trata de una arquitecta de 43 años que está realizando cuarentena en su domicilio y una mujer de 39 años que se dedica a la venta de productos de belleza que está siendo atendida en el hospital regional porque presentó síntomas del nuevo coronavirus. En las últimas horas, este comunicado oficial, emanado desde la clínica alemana de Temuco, confirma que una de sus funcionarias dio positivo al test diagnóstico el día jueves. Nuevo caso que no se sumó al informe entregado este viernes por la Ceremi de Salud. La información formal y oficial que yo entrego es cuando tenemos nosotros efectivamente todos los antecedentes que nos aportan tanto desde el hospital como el manejo de los contactos. En esta situación puntual que usted pregunta, la institución debe adoptar además, por supuesto, los protocolos internos que correspondan para resguardar el normal funcionamiento, en este caso de un centro de salud y del manejo interno que deben tener con sus funcionarios y con el público que atienden. Nueve pacientes confirmados de la región de la Araucanía con COVID-19. Cifras que van a la alza en la región para lo que se insiste en el llamado a la comunidad al autocuidado. Cifras que van a la alza en la región para lo que se insiste en el llamado a la comunidad al autocuidado.